La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Comisión Permanente, Mónica Fernández Balboa, refrendó el compromiso y la apertura de la Cámara de Senadores para construir las reformas legislativas que se requieran y colaborar en el diseño de las políticas públicas para atender la emergencia provocada por el COVID-19. En la reunión que sostuvo la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, la senadora reiteró el reconocimiento al personal de salud, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleras, camilleros, laboratoristas, administrativos, equipo de resguardo, que se ha mantenido en la primera línea de batalla en contra de la pandemia. La legisladora también externó inquietudes de interés general, entre ellas la preocupación que ante la reactivación de la vida cotidiana, la curva de contagio no solo se aplane, sino que la relajación de las medidas sanitarias y la vuelta a las actividades económicas signifique un rebrote de la pandemia, porque eso sería muy grave para todos. Hace una semana, agregó, se publicó en el Diario Oficial de la Federación que la etapa de reactivación sería gradual a partir del 1 de junio. En el Senado de la República hay casi 3.500 servidores públicos en todas las áreas y tememos por una exposición al riesgo, expresó. También la presidenta de la Comisión Permanente subrayó que la emergencia no solo tiene que ver con el curso de la pandemia, sino que tiene importantes consecuencias en la dinámica familiar y social derivado del estado de confinamiento. La presidenta del Senado pidió información sobre la atención a los grupos vulnerables en la llamada nueva normalidad. Las trabajadoras con hijos en edad escolar, así como para garantizar la salud reproductiva de las mujeres, el regreso al ciclo escolar sería uno de los últimos eslabones en el retorno que se plantea a la normalidad, añadió. Las madres o padres de niñas y niños en edad escolar pudieran continuar desarrollando trabajo en casa para compatibilizar el cuidado de los infantes en el desarrollo laboral, cuestionó. Con información de Margarita Hernández, Noticias TVT.